¿Ya saben las reglas o no las saben? Se las explico Son dos minutos con tema Cuatro por cuatro Y son cuatro minutos tiempo libre Dos minutos con tema, cuatro por cuatro Es juego cruzado, eh Son dos rounds El segundo round son cuatro minutos de marido Empezamos con el primero Los dos minutos son a capela Empieza sinfonía muda El tema es La vida El primer tema es la vida Empieza sinfonía muda Es a capela, es a capela Cinco, cuatro Tres, dos, uno Tiempo No saben de esto Del movimiento Lo siento Yo sí que les pegaré muy dentro El tema es la vida Malparida En esta avenida Vas a desear Haber nacido muerto Y tú de tus palabras Te vas a retractar Porque en serio Que aquí algo se va a activar El tema es vida Tú eres un ser especial Pero solamente si la gente Lo ve de un modo superficial Sí, superficial Lo que dice esta niña Hay vida más inteligente Con los microbios Fluyendo en tu saliva Estoy fluyendo No sabes ni cómo va la rima Son el ahorróboros De cancerveros Están comiendo la cola Con tal de darse vida Con tal de darse vida A veces eso no es prudente Pero aún así te dispararé Porque soy un dirigente Si este güey El tema es la vida Es suicida Pues mi rima es movida Y él deseará La muerte La muerte Pero vaya Tú no tienes fuerte Sabes que aquí Me está en la pista Derrumba el continente Vaya puñetas Veo tu camiseta Y al parecer Creo que tiene más vida inteligente ¿En serio crees Que todas tus rimas Impactaron? Es más nulo Todo lo que sacaron Te pego cual batería Hay microbios en mi saliva Y por soltar tantas rimas Creo que evolucionaron Si dice Que evolucionaron Vente gente Como bien está Tira rimas No hay template Entonces es tan chido Pero que me dices Vente Yo te presento El micro shit Mejor A su puta madre A su puta madre En serio que eres muy malo Pero con rimas buenas Te me acerco Y te rebano Eres de esos idiotas Que la vida No han defraudado Pero aún siguen pensando Que la vida es un regalo La vida es un regalo Tienes razón A su vida Lamentablemente No le diste recibida ¿Me entiendes cabrón? Yo soy como Jigsaw Desean la muerte Y hoy van a jugar Contra su vida Sé que con lo que dices Estás mintiendo Ya veo lo que estás sintiendo En tiempo todo es locura ¿Qué cura? Qué lástima Que a locura Le queda poco tiempo Cinco Cuatro Tres Dos Un aplauso A los hermanos Sí se lo pueden Segundo Ramos Son cuatro minutos Cuatro por cuatro Empieza Quien se terminó Corre la DJ Cinco Cuatro Tres Dos Uno O sea, ser Que tus sesos se disfarsan En serio con esto no le alcanzan Era Jaca Pela Tenía una ventaja Con el piso y su cabeza Si genero Bobo y Caja Bobo y Caja Escucha desgraciada El tiempo lo cura Todo dice esta pendejada Aunque te reto A que no repitas En frente que un niño Que tenga cáncer Y que te escupa en la cara Y que escupen la cara Como siempre es la verdad Pero yo tengo buenas rimas Las tengo con claridad La vida cura todo No es otro que tiempo era Pero tú solo esperas Para que sirven los pisales Los pisales Pero vaya Eso es extraordinario Voy a enseñarte Algo culinario Tenemos al nuevo Y al abuelo Eran adversarios Y me trajeron Y me trajeron a la familia En el barrio Por lo que tú sigues Estás diseñado En el estilo Yo te lo he enseñado Que te vence Que te sientas inteligente Y de los reto Que te lo digan Y de los reto que te lo digan Aquí que acabo de doctorado Aquí veo un ser gris Voy a sacar tu materia gris Para que nada Con materia verde Voy a tener aquí Lo que estreche Ya viento aquí Todo mi nivel Yo tengo los frutos No hagas que las cosechen Y hablaré al manicomio Para que el loco Ya lo eche Ya lo eche Escucha lo que sale De tu cabeza Ten cuidado Y mejor Cuida esa alzeta Yo soy el chica Y me siento sicario Tú deberías ver el tina A ver si así le das Baja mi defensa Baja mi defensa Eso es expresión Pero yo de matarte No pongo en la expresión El día mal de vento Por equivocación Se regresó por el espejo Y me hizo cambio de dimensión Dimensión Pero tú no tienes la mención Dame la ocasión Yo te doy otro show Así que no me hable de eso Maldito maricón Hablas de dimensión Y te pierdes En tu ilusión Exterior no me suena de mente Solamente Estás hablando de mente Cuando escuches tú Agentes exponentes Todo tu cuerpo Sincerás Ochenta baterías diferentes Soy como las hojas De mi padre Tuta brinque Escucha que quieres Un buen traje Eres un mediocre Eres como la película De la misma dimensión Cuando menos le das cuenta Te cambien el coque Pero te digo Que yo si tengo pista Vengo a matar Detallos ya al alquimista Tú le das mal Pero entras en la pista El que te es pendejo Solo eres un ilusionista Soy un único islamista Que de razón farás Lo que voy a hacer De la muerte Es tu realidad Que me digas Que soy un islamista Suena bien Al contrario De tú Al querer hacer rap Claro que tú ya quieres Un experimento Y entonces En batallas Donde paseo El armamiento Tienes puntos de vista Claro que tú eres ilusionista Porque el día de hoy No desaparece el miedo Tú les hablas de brome Yo les pinto Cujeres Ahora sí Yo les pico En las pieles Dime que me dice Niño rico ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La palabra Me arroba Con la perecita Con ustedes Con ustedes Detallos ya que eres un chito Por eso Déjenme que te paraste Bonito Detallos ya que le rapeas Tú bien bonito Que se siente Que te ganemos No está bonito De razón Maldita mariscona Sabes que hay un vergaso Bien puesto Te mando yo a la lona Dice que activista Es un ilusionista Que doy el premio Ven Vamos a ilusionar Juro que yo no voy a hablar Ya de qué De malidad Solamente Vengo con calidad No golpeas Por lo que te hizo Otro eso No es ser malo Si no faltan De personalidad De la personalidad Pero tú eres una perra Que no aguantaría En una semana En la guerra Vienes de este huevo El ton Que no aguantes En la primera Vengo a cruzar el bar Y luego morirse en la arena Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cientos Siempre lo que les hago Estos no me dan guerra Lo vamos a hacer Equitativamente Sinfonía ¿Quién vino a ver a Rapos Morte? ¿Alguien lo conoce? ¿Conocen a Rapos Morte? ¿Nadie? ¡Ah chinga! ¡Ah chinga! Yo soy el único que lo conoce. Bueno, a continuación, otra batalla. El B empieza contra Génez y Sorge. Son dos rounds. Primer round, son dos minutos a Canterra. Cuatro por plazo. El tema es cerveza. Empieza MB. Sí, sí. No, no, no. No, no.